Hace unos días se viralizó un video donde se ve a Hernán Coronel, cantante de mala fama, con una mano por debajo de la remera de su nieta. La situación sin duda llamó la atención y disparó múltiples cuestionamientos que rápidamente constituyeron una fuerte denuncia pública contra el cantante. Las condiciones socioeconómicas, si era o no un abuso infantil y la exposición pública de la menor fueron algunas de las discusiones que surgieron y que nos parece necesario abordar. En primer lugar, hablemos de la cancelación y esta sed de politivismo social, cada vez más favorecida por la inmediatez de las redes. Ah, no hay justicia como la de una turba iracún. Voy a quemar todos los monumentos históricos. Voy a robarme un retrete. Muchas veces, con una supuesta buena intención, se expone y se revictimiza a la persona dañada sin proponer otras formas de denuncia, de investigación o abordaje. Al mismo tiempo, puede dificultar la judicialización en los casos en que esta sea necesaria y, de todas maneras, es necesario tener en cuenta que estas herramientas surgen por la falla o la falta de mecanismos formales. En este caso, además, al generar un debate público, estamos violando la intimidad de una niña de 8 años. Preguntémonos qué tan piola puede ser para ella o para cualquier otra persona violentada exponerla sin que lo haya decidido. Ni que hablar, además, de que muchos medios ni siquiera tuvieron el mínimo cuidado de taparle o blurearle la cara. Creo que el lugar más cómodo en el que muchos se quedan frente a estas situaciones sigue siendo el silencio. Pero parece que para otros prima más la denuncia, que se reproduce rápidamente antes que los derechos de las niñas. Todo esto refleja la falta de perspectiva de género en los grandes medios de comunicación, pero también todo lo que falta elaborar en relación a los derechos de las infancias. Pues toma nota de esto, te sello de oro. El caso de Hernán Coronel con su nieta y los debates que disparó es fundamental para ver la relación de los adultos con el cuerpo de las niñas, algo que debería ser trabajado desde la ESI. Hablando de esto en Instagram, el otro día hice una encuesta sobre si las violencias en el ámbito intrafamiliar son trabajadas desde la ESI y dos tercios de los votantes dijeron que no se habla del tema. Los datos que se desprenden de algunos informes oficiales tampoco dicen otra cosa. Así estamos. El reclamo por la implementación de la ESI es una bandera histórica y frente a estos casos se remarca su necesidad. Pero creemos que también a la hora de laburar sobre los derechos de las infancias y sus cuerpos es clave incorporar la perspectiva de masculinidades y también laburar sobre las paternidades. Los padres, los abuelos, las figuras parentales en general tienen mucho poder y en general mucha impunidad sobre el cuerpo de las niñas. Las investigaciones judiciales que correspondan podrán determinar si lo que se veía en ese video viralizado era una situación de abuso infantil o que era lo que pasaba. Pero lo que es seguro es que hay ciertas prácticas que pasan como un juego o una caricia pero que al naturalizarlas dificultan la identificación temprana de situaciones de abuso infantil u otras violencias. ¡Bájate de ahí en este instante! ¡Vete al diablo, perra! ¡Ahora mismo estoy o te castigaré! ¿Cuántas canas tú y que te quitaste hoy, vieja bruja? Es necesario profundizar ciertos cuestionamientos y desarmar situaciones a las que podemos estar acostumbradas, más allá de si están bien o mal. Hay mucho para hacer con los adultos y sus prácticas con las niñas, que muchas veces parten de ciertas bases del adultoescentrismo que se potencian muy fácilmente con los privilegios de la masculinidad. Todo esto tiene que ver con una enorme falta de registro sobre lo que le pasa, lo que siente, lo que quiere otra persona. Bueno, ¿acaso no es hora de elaborar esto desde las escuelas? ¿Cuánto falta para que haya, por ejemplo, espacios de padres donde hablar de masculinidades y consentimiento? Es urgente desarmar la naturalización de ciertas prácticas para alcanzar un mayor y mejor registro y para romper con el adultocentrismo. Necesitamos repensar la relación con los cuerpos de las niñas para construir otras masculinidades, otras paternidades y, por qué no también, otras abuelidades.